¡Ja, ja, ja! En el programa este que Carmen Aristegui dedicó a las mujeres del Mitú México Carmen Aristegui responde y no recuerdo una sola frase de la carta porque la carta es sumamente ambigua, Checo Decía algo como de que ella nada más estaba prestando el espacio, no estaba emitiendo ningún comentario al respecto Solamente había abierto los micrófonos y los micrófonos también estaban abiertos para las personas que habían sido acusadas Y no, y Carmen Aristegui dice que Rocha declinó una invitación para dejar un testimonio grabado Pero además hay algo, este movimiento no tendría que haberse cimentado en México de esa manera Tendría que haberse construido como se construyó en Estados Unidos No a través de una periodista y un programa de televisión donde hablan en algunos casos de percepciones Sino con hechos como le hicieron las gringas Claro Entonces Ricardo Rocha declinó una invitación y entonces como la declinaste vamos a destruirte O sea, en tu contra Cuando lo que Sofía Nido Rivera la escuchamos y vemos el video y todo el mundo dice ¿Dónde está? O sea, es lo que tú percibiste pero, pero... Es decir, no es lo mismo que tú percibas que te dijeron que qué guapo te tocaban el hombro, perdón, a que te violen Es decir... Mira, ayer en el Oscar salieron Anabella Siora y Ashley Jod, víctimas de violación de Harvey Weinstein A Anabella Siora le destruyeron la vida y la carrera Estaba hablando, se le cortaba la voz No, y dijo gracias porque estoy aquí otra vez Sí, no los había visto hace mucho Es decir, se quedó sin carrera y Ashley Jod también Y Salma Hayek, este, más bien me da la sensación de que se estaba subiendo al tren de la oportunidad Pero esas dos fueron violadas, no es una cuestión de percepción, ¿me entiendes? Fueron forzadas, un hombre las forzó a tener sexo con ellas No hay percepción, hay cosas concretas Por eso es tan cuestionable lo de Sofía Niño de Rivera Porque lo que pasó con estas mujeres en Estados Unidos es contundente Y no dudo que aquí en México haya situaciones diferentes Lo hemos dicho aquí Pero la manera en la cual Carmen Aristegui y su equipo establecen la base para este movimiento Es muy débil y permite que haya ambigüedades Mira, este, aquí cuando empezó este programa Había una chica muy chula, muy bella Llamada Estefanía Cuartino Que contestaba a los teléfonos Y un buen día nos dijo que se iba a trabajar con Ricardo Rocha Sí, sí, ahí está Sigue trabajando con Ricardo Rocha Este, y ha estado, ha sido un llamado a distintas actrices a que apoyen a Ricardo Rocha Ella está muy contenta con Ricardo Rocha Y bueno, es una joven atractiva Que de repente dices, un predador sexual Ve a esa jovencita Guapa Ingenua en su momento Este, y no, ella está feliz con Rocha Y este, no tiene que dejar una Bueno, ya, ya está la carta Ya está la carta Por poner un ejemplo Yo estuve entrevistada por Ricardo Rocha por el libro Y me trató muy bien Hasta me ofreció trabajo en un programa que iba a hacer Ajá Pero me trató, nunca me, yo nunca sentí nada así raro Bueno, justamente, este, ya hay una carta de 100 mujeres que cierran filas con el periodista Ricardo Rocha Para brindarle su apoyo ante la acusación Esto lo reporta el Universal Y entre los nombres que destacan Están el de Susana Alexander Daniela Romo Hay desde actrices, periodistas Hasta empresarias, historiadoras, politólogas, internacionalistas Entre otras, que es más, su simpatía con él a través de una carta Que ya circula Sí Otra nota ¡Gracias!